Hola, aquí sigo cocinando. Estoy en los preparativos para hacer una carne asada ya dentro de un momento. Pero, ¿qué es lo que comemos aquí en El Salvador con la carne asada? Ajá, chirimol. El chirimol, por si usted no sabe, es el mismo pico de gallo. Lo único que aquí en El Salvador, aparte de ponerle el cilantro, le ponemos unas hojitas de hierbabuena también. Si usted quiere, en este caso, en este caso yo no le voy a poner la hierbabuena porque se me olvidó comprarla. Pero si tuviera, si le echara unas hojitas de hierbabuena. Este es el chirimol, chirimol salvadoreño. El pico de gallo va en los tomates, la cebolla y el cilantro y el limón. ¿Verdad? O comenten si ustedes piensan que también le echan menta o hierbabuena. No sé, pero yo sé que aquí sí al chirimol le echamos un poquito de hierbabuena. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí tengo cuatro tomates, que los voy a ir poniendo aquí aparte porque si no, no me cabe nada. Un limón vamos a usar. Un cuarto de cebolla. Un ramito de cilantro, no muy grande. Y dos rábanos. Entonces, vamos a comenzar. Miren, estoy con lentes aquí porque está haciendo bastante sol. Entonces, es más fácil para mí, pero me lo voy a quitar un ratito, así para que me vean la cara. O sea, lo primero que vamos a hacer es picar estos tomates. Yo ya los tengo previamente lavados. Y fíjense que no están ni muy maduros, ni muy verdes. Porque cuando están algo maduros, no sé si a ustedes les pasa que cuando están algo maduros, los tomates quedan como, ya no es chirimol, pico de gallo, lo que uno hace, sino que es como una salsa. Y así no me gusta. Y así no me gusta a mí. Me gusta que los tomates estén un poco duros. También un tip que les puedo dar es, eh, usar, eh, quitarle la, quitarle las semillas. Entonces, eh, solo déjalo de afuera. O sea, le quites todo en medio y solo déjalo de afuera. Entonces, eh, no se hace el, el, el chirimol tan, así como, aguadito. Pero si a usted le gustan los tomates así que estén bien jugosos y todo eso, así déjalo. Acuérdense que aquí cada quien probablemente hace este chirimol de una forma diferente. Si usted lo hace de otra forma diferente, también está bien. Cada quien cocina diferente y también está bien. El chirimol también lo usamos no solo para acompañar la carne asada, sino que también pollo asado. Huevos rancheros. Solo que para huevos rancheros usted lo puede dejar así el tomate en crudo. O también lo puede hacer como una tomatada. Próximamente voy a estar subiendo un video de cómo hacer tomatada y huevos rancheros. Ay, me encantan a mí los huevos rancheros a ustedes. Aquí en El Salvador fuimos a comer a un restaurante hace dos días donde pedí huevos rancheros y uno era con salsa verde y el otro era con salsa roja. Y ya terminé de picar el tomate. Miren, no tiene que ser perfecto. Si a usted le gusta bien finito, pues lo corta bien finito. O sea, si le gustan los cuadritos un poco grandes, igual lo deja un poco grande. O sea, no tiene que ser perfecto. Pero sí que se vea un poco bonito. Porque acuérdese que usted es la que se lo va a comer. La comida entra por los ojos. Mira, miren. Ya tengo aquí el tomate. Rápido, ¿verdad? Ya tengo así. Esto es rápido. Miren, esto es rápido. Si yo lo puedo hacer, usted lo puede hacer. Esto es fácil. Miren, después que lava todas sus cositas que va a usar el tomate y todo eso, pica el tomate, pica el cilantro. Ahora vamos con la cebolla. Fíjense que les voy a contar que yo cuando pico cebolla, cuando la cebolla es muy fuerte, me pongo lentes, me pongo lentes para que no me entre en los ojos el cimo de la cebolla. Porque hay unas cebollas que no me van a dejar mentir, que a uno lo dejan llorando. Es cierto, ese refrán que dicen que, que la cebolla lo hace llorar a uno, es cierto. A mí me ha hecho llorar. Y igual, hay personas que les gusta la cebolla blanca, usar cebolla blanca. Ustedes, ¿cuál cebolla usan? Yo uso de las dos, dependiendo de lo que estoy haciendo. Pero para hacer esto, sí me gusta la cebolla morada. Quizás por los colores. Miren, aquí ya tenemos el tomate, el cilantro y la cebolla cortado. Ahora vamos a partir. A mí me gusta echar la rábana. Si a usted no le gusta echar la rábana, pues no, no le ponga. Miren, el sol está bien fuerte, así es que sí me lo voy a poner. Ok. Miren. Hay unos rábanos que son como un poco picantes y otros que no. Alguien me contaba de que dependiendo qué tan caliente está el clima cuando están creciendo los rábanos, así son de picantes. No sé si es verdad o no, pero así me contaron. Ahora, seguimos con el otro. Y acuérdense que la sal es a su gusto también, ya al final. Por eso yo no le voy a poner sal aquí, porque le voy a echar ya al final. Yo prefiero que cada quien le eche sal. Porque hay gente que no come sal, otros que sí le gusta la sal. Entonces yo prefiero que cada quien, limón si le pongo, pero de ahí que cada quien le eche sal. Miren, voy a cortar el limón. Solo le vamos a poner... La mitad. Bueno, entonces vamos a poner todo aquí. El tomate, la cebolla, el cilantro y los rábanos. Ahora, miren. Voy a mover aquí un poquito para que lo vean. Voy a mover aquí un poquito para que lo vean.